Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Alba de Alba App Scrap y hoy os voy a enseñar un paquetín que le hice a Nerea por su cumple. Bueno, el cumple de Nerea es el 10 de septiembre, pero como la voy a ver mañana que es 21 de agosto, pues he decidido entregarle ya todo mañana. La verdad que tampoco me ha apresurado mucho. Sinceramente había empezado a hacerle las cositas a principios de verano y nada, simplemente pues ayer y hoy, los últimos detalles y listo. También os tengo que decir que en este paquetín debería haber otro más que es el archivador de sellitos, pero como habíamos acordado en hacer un intercambio de sellitos hace unas semaninas, pues al final decidí entregarle ese regalín con ese intercambio y no entregárselo con los regalos de cumpleaños. Y nada, tenéis el archivador en mi Instagram por si queréis ir a verlo. Voy a apartar la cajita por aquí. Y empezamos. Vale, lo primero de todo son los detallitos comprados. Me apeteció cogerle esta agenda, que también me la cogí para mí en su día, que es la de Sammy Garra. Me recordó mucho a ella porque a ella le gustan mucho los limones. Bueno, ya vais a ver que muchas cosas se le he metido con esa temática. Y no sé, además empieza otro curso académico y me pareció que le podía venir bien. Además de eso, le cogí pues como un pack de limones. Es una tontería, pero bueno, me pareció gracioso. Un estuchín así transparente de limones. Y luego dentro le cogí este boli. Esta regla también en forma de limón. Y luego una gomita en forma de dispensador de celo. Bueno, también le cogí en una página que se llama Sinsight, que la verdad que tiene cosas súper chulas. Este es como un mini neceser, como una cartera, no sé. Me pareció muy original y muy bonito. Además a ella le gusta mucho el tema Disney, como a mí. Y dentro le metí esta cajita, que en realidad es de un perfume de Zara. Que lo cogí en Zara Kids. Y la cajita es así de preciosa. Y le puse pues estas palabritas para tapar lo que es la marca. Y dentro pues le metí, bueno, aquí no se ve muy bien, pero le metí unos hilos de coser en color coral. Porque a ella siempre le gusta mucho hacer los detallitos cosidos y me ha parecido pues muy original. Vale. Luego le hice una caja que es así como en forma de botiquín de maquillaje. Y lo hice siguiendo un tutorial que os lo dejaré linkado en la biografía. Y nada, lo que vais a ver ya, todo lo que os voy a enseñar, está hecho con colecciones de Dias Lisi, así como muy alegres, muy varaniegas. Y por eso la decoré con estos colores. Y dentro tiene como dos compartimentos. En esta parte le metí un muñeco en sorpresa de Tuzum Tuzum. Porque ella nos enseñó unos vídeos en los que enseñaba su scrap room. Y le vi que tenía algunas figuritas de Disney y además algunas figuritas de Tuzum. Entonces dije, jolín, ideal, le va a encantar. A mí también me gusta mucho, la verdad. Y una de las figuritas de Disney que le vi, o un peluche, no recuerdo bien, era de Marie, de los Aristogatos. Y entonces se me ocurrió cogerle estas pegatinas, que también las tengo yo, y me pareció que le podía dar mucho uso. Y jolín, es de Marie y de los Aristogatos, de sus hermanos, así que, ideal. Luego, en este compartimento, le metí tres cositas. Una, esta cajita que está hecha con el troquel de Lora by Lora. Y dentro le metí, pues, un montón de florecitas de papel con también la colección de Diernes. Así, también le metí esta cajita, bueno, aproveché una de mi tienda de arte y la decoré. Y le metí, pues, flores troqueladas con el troquel de Jane, de Samigarra. Y ya, por último, pues, este marquito de fotos, troquelado y Seeker. Luego, también le decoré esta cajita, que también era de algo de cosmética, exactamente no me acuerdo. Y la forré con la colección de Carrusel. Y por dentro le metí, bueno, no lo voy a sacar todo porque lo voy a descruzar, pero le metí otras florecitas más troqueladas. Luego, unos troqueles de tickets, que son así de largos, por eso los metí aquí. Y luego, pues, un montón de pompones. Para adornar lo que es la cajita, también le hice esta guirnalda, nada, que pone, pues, felicidades. Que me pareció, pues, muy original. También le hice esta bolsita, que la saqué de un tutorial que también os voy a dejar linkado en la biografía. Y, nada, pues, tiene un montón de compartimentos. Como veis, lo he ido decorando con unas florecitas que tenía. Y con estas que hice yo también y que le metí en el paquetín. Luego aquí le puse, pues, unos... Una especie de llaverín, hecho con cositas que ya tenía. Y con esto que está hecho con un troquel. Vale, por dentro, por partes. Lo primero son estos sobrecitos troquelados. Y siempre con la colección de... De Diar Lizzy. Después, por aquí, llaveritos. Con diferentes troqueles y con stickers de... Bueno, stickers no, sellitos de Mamá Elephant. Luego, por el otro lado, aquí, más llaveritos con otras formas. Y aquí, otros más. Todos con... Con sellitos de Mamá Elephant, que sé que le gustó un montón. Después, aquí, una pinza con un unicornio. Aquí, una letrita de madera, así como forradita con flores. Que lo encontré en un bazar y me pareció ideal. Luego, aquí, que no lo voy a abrir. Más que nada, porque ya está pegado. Un sobrecito, que también compré en una tiendina. Y dentro, un troquel. Un clip de papel. Y después, por dentro... A ver... Tenemos... En el primer compartimento... Nada, pues... Un montón de lentejuelas. Y luego, por aquí, tenemos tres washi tapes. Pues uno de limones, como no. Otro de florecitas. Y otro de fresas. En el siguiente compartimiento, tenemos... Estos stickers, que también compré en un bazar. Que me parecieron súper útiles. Nada, esta bolsita, así como holográfica. Y dentro, un montón de troquelados. De otro que el de Aluaziz. Y... Esto es un... Imperdible, se llama. No recuerdo muy bien el nombre. Y nada, pone su nombre. Pero bueno, esto puede quitarlo y reutilizarlo. Sin más. Después... En nuestro compartimiento, tenemos un shaker. Que esto ya lo enseñé en mi Instagram. Y... También otras cositas compradas. Como... Estos stickers. Y estos enemies. Y ya por último, le metí esta mascarilla. Que me pareció súper graciosa. Con mi unicornio. Bueno, en la cajita también le metí un par de detallinos. Que hice en su día, pues para una quedada que íbamos a hacer. Pero al final no pudo venir ni ella ni Marta. Y entonces se lo voy a dar por separado. Nada. Es este maletín. Y este algo. No os lo voy a enseñar más que nada porque ya lo enseñé en Instagram. Y al final, pues me parece repetirse. Y ya por último. Quizá lo que más tiempo me ha llevado. Es este binder. Hecho con el tutorial de Maiotsi. Que también os lo voy a dejar linkado abajo. Que bueno, ya os enseñé el de Maija. Y bueno, es igual. Simplemente que está hecho con otra colección. Nada. Le he puesto pues estos dos charms para decorar el lomo. Esta palabrita de Rossi Studio. Y luego nada. Aquí pues el calendario. Que es un die cut o un recortable de Maijons. Y con el día 10 pues señalado. Bueno, como veis he cambiado un poco el plano. He puesto la caja de la vuelta como base. Más que nada para que podáis ver bien el binder en su interior. Entonces. Cuando abrimos. Que tiene eso, un velcro y un imán. Tenemos estos dos cajocitos. Que es donde están los mini álbumes. Que os voy a enseñar lo último. Y por aquí. Tenemos lo primero. Aquí la caja. La cartita de cumpleaños. Que bueno, viene en este sobre con este troquel. Por dentro. Es así. Nada. Se va levantando. Y van apareciendo los diferentes pollitos de Mama Elephant. Nada. Lo he hecho también con un troquel de Mama Elephant. Y por aquí. Tenemos pues dos cositas. El troquel de Mama Elephant. Troquelado en diferentes papeles. Tanto de Diarly como de Maijons. Y luego el troquel de Lora Ballora. Del Maxi Tag. También troquelado tres veces. Porque nosotros estamos en un grupo de tags. Y yo creo que le puede venir pues muy bien. Simplemente para que tenga que decorarlos. Y ya está. Vale. Y por este lado. Tenemos las anillas. Y vienen cuatro sobres hechos con velu. Lo primero. Es este. Que vienen pues unos troqueles. De tacitas de café. De esto de café para llevar. Que nada. Pues son así. Con diferentes frases. Es un troquel precioso. De KS Craft. Y por detrás. Pues otros más. Y algunos sin decorar. Para que los pueda decorar ella como quiera. Bueno. El siguiente. Es una cámara. También como la que le hice a Maijons. Y por detrás. Un montón de cámaras troqueladas. Para que las pueda decorar ella como quiera. En el siguiente. Son otros buzones. Como los que visteis aquí. Para que los pueda utilizar. Y por detrás. Unos libros que os voy a enseñar ahora. Estos cuatro libros. Con un limón. Como no. Y este que es mi preferido. Y por último. En este bolsillo. Pues le he hecho una memory card. O memory decks. Así. Y por detrás. Le he metido. Pues un montón de ellas. Hechas también con la colección de Dear Lisy. Para que las pueda decorar como quiera. Vale. Y pasando ya. A lo último. Son estos dos cajoncitos de aquí. Que son mini álbumes. Los hice con este corcho. Bueno. Estela de encuadernar. De imitación a corcho. De mi tienda de arte. Y luego estos dos enganches. Que están sujetos con enamel. Si son de Aliexpress. Os voy a enseñar ahora. El interior de los mini álbumes. Dentro ya vais a ver. Que son súper similares. Y siempre intento meter. Pues algunos complementos. Algunos troquelados. Para que pueda utilizarlos. Tanto en este proyecto. Como en otros. Lo primero es. Nada. Esta tarjetita. Un acetato decorado. Aquí unas reglas troqueladas. De Lora Bailora. Después aquí un sobrecito. Con crop adails. Después en este sobre de Bellum. Le he puesto. Pues unas casitas. Y unas camaritas. Si no me equivoco. Sí. Aquí unos marquitos. Y unos tickets. Aquí más marquitos. Y más tickets. Aquí lacitos y limones. Y luego aquí. Cuando lo abres. Tienes pues. Un pequeño tag. De hecho. Con el sellito. De trompitas. De Marta Scalapera. Y por último. Pues otra tarjetita. En este otro. Le he metido aquí. Aquí otra tarjetita. Otro acetato decorado. Un mini tag. Este está hecho con un sellito de Clermy Souther. Aquí algunos sellitos estampados. Otro tag. Otro tag. En este sobrecito de Bellum. Le he metido más sellitos estampados. Aquí un buzón. Aquí un buzón. Aquí más troqueladitos. Este es de Lora Bailora. En este sobre. Le metí otro buzón. Y aquí. Que la verdad que. Esta forma de esta flor. Me pareció que le quedaba muy bien. Normalmente pongo un círculo. Y aquí bueno. Pues una flor me parecía que pegaba. Y dentro. Tenéis un montón de troquelados. Que los he metido a presión. De Lora Bailora. De las botitas. Y las. Y las regaderas. Y ya por último. Aquí. Otra tarjetita. Bueno. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Y obviamente a Nerea también. Que le haya gustado. Yo la verdad que me lo he pasado pipa. Haciendo todos estos paquetinos. Y nada. Comentadme a ver. Cuál ha sido el que más. El que más os ha gustado. Y si queréis que grabe. Alguno más en detalle. O si queréis algún tipo. De contenido en concreto. Para que grabe. Para futuros vídeos. Yo la verdad que os leo. Todos los comentarios. La verdad que me hace. Muchísima ilusión. Quería también daros las gracias. Porque. Jolín. Me estáis comentando. Unas cosas tan bonitas. Y bueno. Y consejos también. Y me estáis siguiendo. Ya vi que. Que desde sitios. Jolín. Muy lejanos. Yo estoy aquí en España. Y he visto gente. Que está en Latinoamérica. Y jolín. Me parece increíble. Como. Como podemos unirnos tanto. Sentirnos tan cerca. A través de esta afición tan bonita. Como es el Scrap. Y. A través de esta plataforma. No sé. Me parece increíble. Y. Quería daros las gracias. De verdad. Y nada. Pues si os ha gustado. Dadme like. Por favor. Seguidme. Para poder ver más vídeos como este. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. 辶. Gracias por ver el video.